www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual Estás en Clic Jujuy Solo sé que la partida Debo tristeza y ausencia Nunca es seguro en la vuelta Volver a la creencia Para llegar a estos pagos Y compartir con amigos Junto a mis caballos de paso Cortidos en mi camino Salidos flores y los noventos nos llaman Y así yo nos presento La alforja llena de copla Para cantarles, para cantarles yo creo Yo sé el chaco señor Donde retorza el vagón Aquí se endulza la vida Con el lindar y el chañal Arena y polvo de andar Chaco de los montanás Y relazo pego lindos Y el nariz no se va Tire, tire, se vas a hacer Trabajo de San José Doy un quebracho pa'l dolor Y por culo bajo el sol Yo no la siento a la pena Con el alma y suena Si no tenés de cantar Llevo el chaco donde voy Como el aso del puestero Bien, ya que yo soy señor ¡Para cantarles! ¡Vamos! 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 Si no es cambiador, te confío como el chacán, con respeto a mi caballo cuando lo quiero ganar. Para muerte soy caracol, así lo mía te lleva, cuando me corta la vida, mal y no vuelvo a brotar. Por esto mi barro es mi hogar, en el pecho nace flores, aquí se sofre a mi vida, siendo orgulloso y bien soy. Si proteja es mi cantar, llevo el chacón y te voy, como el lazo del pasero, bien chacé, yo soy señor. Que siga ese volo, Umi, que la gente está entrando a bailar chacareras. Sí, así es. ¡Vamos, el quinto no le afloque! ¡Malvita! 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 ¡Quiero volver a enseñarte!